Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Te traje a este parque, Olga, porque ni el auto me parece ya seguro para hablar sobre esas cosas. ¿Qué problemas hay? Las explosiones en los hoteles cubanos continúan, Olga. ¿Qué? Sí. Ayer hubo otra explosión en el Meliaco Iba. La bomba explotó a eso de las 7 y 30 de la mañana. Según la prensa, los especialistas cubanos determinaron que pusieron el artefacto debajo de un sofá de 5 plazas. La onda expansiva lanzó el mueble contra el techo, abrió un hueco en la pared donde estaba colocada, diseminó los pedazos de vidrio en todas direcciones y dejó en estado de pánico a los turistas. Ay, René, ¿y hubo heridos? Milagrosamente no. No hubo daño humano, pero sí material. Además, tan pronto la noticia de la explosión esa fue conocida por la prensa internacional. Decenas de operadoras turísticas de varios países se comunicaron con Sol Meliá para cancelar los paquetes de viajes hacia Cuba. ¿Te imaginas el daño que le hará esto a nuestro país? ¿El turismo es ahora la principal fuente de ingresos de divisas? Malditos terroristas. Lo peor es que van a salirse con la suya si no damos pronto con la mano que está detrás de todo esto. Deben ser Orlando Bosch o Luis Posada Carriles ese. Ellos odian demasiado a la Revolución Cubana. Sí, no dudamos que esos terroristas, confeso, deben estar en esto. Pero hay razones sobradas para pensar que sus tentáculos se han extendido fuera de los Estados Unidos. ¿Qué quieres decir? Puede ser que quienes estén poniendo esas bombas sean latinoamericanos, Olga. Y vamos a hacer todo lo posible por dar con quienes lo hacen. Durante los siguientes ocho meses, tras la explosión, el hotel más lujoso y caro de La Habana queda totalmente vacío. La imagen de confianza del meliaco Iba y de Cuba como destino turístico queda seriamente afectada con el sabotaje. El director de esta empresa española, en carta enviada a las autoridades cubanas, le manifiesta. Es necesario tener en cuenta que uno de los puntos fuertes de Cuba como destino turístico era la seguridad interna. Los daños futuros son incalculables. Cuba, oficinas del Consejo de Estado El comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, se reúne con un selecto grupo de jefes y oficiales del Minim y las FARC. El examen de laboratorio de los fragmentos del artefacto demostró que tanto el explosivo como los demás materiales que componían la bomba en el meliaco Iba eran los mismos utilizados en las explosiones del mes de julio en los hoteles Capri y Nacional. Estamos convencidos de que quien ha hecho esto es alguien que entra y sale del país aprovechando su condición de extranjero. Pensamos además que está o están vinculados con la mafia de Miami, quien es posiblemente la patrocinadora de todo. Hay que extremar todas las medidas en aeropuertos y vigilar bien nuestras costas. Tenemos que dar con quien perjudica de esta forma a nuestra revolución. El Salvador Horas del mediodía Espero que me haya citado para este parque por algún motivo justificado, Cruz León. Claro que lo es, Abarca. Tenía un buen negocio entre manos en mi tienda de autos. Tuve que posponerlo. Bueno, dime. Me parece que te demostré que soy un hombre en el que puedes confiar. ¿Es o no es así? Los ojos pequeños e inteligentes de Abarca parecen taladrar a Cruz León. Es como si quisieran interiorizar en lo más profundo de sus pensamientos. Sí. Me demostraste que sabes hacer las cosas. ¿Por qué me dices eso? Porque como debes imaginar, también leo la prensa. El llamado Pansón se acomoda en el banco del pequeño parque y se vuelve hacia Cruz León. Sus dos manos descansan sobre el abultado vientre y su rostro toma un aspecto grave. ¿Y qué tengo yo que ver con que leas o no la prensa? ¿Qué puede importarme a mí eso? Me enteré de la explosión en otro de los hoteles cubanos y yo no fui. Pensé que ese trabajo me lo encargarías a mí. ¿Acaso tus socios de Miami no estuvieron conformes con mi trabajo? Mira, mira, espérate. Ya te dije cuando te pagué que ellos estaban contentos con lo que habías hecho en Cuba. Pero esto no lo manejo yo solo. ¿Quién me sustituyó? Por varios segundos Abarca parece vacilar. Pero finalmente se decide. Se llama Otto Rodríguez Llerena. Es salvadoreño también. Un hombre de unos 40 años más o menos. Ojos azules, fornidos. Con escasos cabellos grises sobre las sienes. No. No me parece conocerlo. Pues aunque no se conozcan, ustedes dos tienen más cosas en común que las que te imaginas. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Bueno, porque además de ser de aquí, de El Salvador, ambos son exmilitares. Trabajaban en empresas de seguridad privada y son pagados por nuestros amigos de Miami. ¿Quisiera conocerlos? No. Es mejor que ustedes no tengan contacto entre sí por el momento. ¿Por qué? Por motivos de seguridad. Porque ahora le tocó a él. Pero dentro de poco serás tú el que vuelva a visitar Cuba. Y esta vez la paga será mucho mejor. ¿Y eso por qué? Porque el trabajo que harás allí será mayor también. Esta vez la cosa sonará mucho más. y el gobierno de Castro lo sentirá hasta los huesos. René, mi amor, y ese milagro que estás esperándome aquí. Es que sabía que hoy saldrías más temprano del trabajo, Olga. Y decidí compartir contigo esto. Mira. A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué dice ahora el Miami Herald? Ven, vamos a sentarnos bajo que el arco. Está apartado. Allí podremos hablar sobre lo que viene publicado aquí. Estos desalmados terroristas no tienen vergüenza, Olga. Ambos caminan hacia un lateral de la calle donde se levanta un frondoso almendro. Al llegar debajo de este, René le señala a Olga una de las gruesas raíces que sobresalen por encima de la tierra mientras se extrae su pañuelo. Mira, vamos a sentarnos ahí. No tienes nada, pues, René. ¿Qué fue lo que publicaron ahora esos desalmados? Que los atentados en Cuba son obra de los propios cubanos. Actuaron como Cruz Jorge Luis Osorio Abarca Pedro Antonio Venegas Olga Lidisbel Rosado del Sol René Misael Montano Fidel Raúl Muro Muñoz Director Manolo Ramos Musicalización Jailer Cañizares Grabaciones Holguita Hidalgo Efectos de Estudio Michelle de la Paz Narrándoles Ernesto Valdés quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos no puedo saludar Tú eres mi voz Si en tribunas de ideas no puedo denunciar Tú eres mi risa Si a la hora más pura no puedo consolar Sinăn Señor Digo Si No Si Son Todos Si Ven abi inverso Gracias. 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 Gracias.